Los colotlenses ya extrañaban festejar el Día de Muertos como se hacía con anterioridad. Aún con pandemia, pero siguiendo todas las medidas preventivas, este año se realizaron diferentes actividades para recordar a los que ya no están. Hilda Yesenia Becerra Raigosa, directora de Cultura en Colotlán, mencionó que a pesar de que el clima no fue muy favorecedor, se instalaron altares en la Plaza de Armas y se desarrollaron actividades presenciales y virtuales. Eran como varias actividades, entre ellas concursos de manera virtual, uno era el concurso de Catrinas y Catrines Infantiles, que esta fue de manera virtual a través de reacciones en Facebook. Otro de los concursos o actividades de manera virtual fue el concurso de Max y Catrinas. El domingo iniciamos en Santiago con la presentación de la rondalla, Corazón Bohemio de la Casa de la Cultura, el ballet folclórico nuevo Quetzalcóatl, también de casa, y con una obra de teatro llamada El Diario de la Muerte, con teatro de sombras. Hoy aquí en la plaza vamos a comenzar con la parte de los altares de muertos. Hubo una cuestión fuera de nuestro alcance, fue la lluvia. Becerra Raigosa agregó que se cuidó en todo momento que las personas siguieran las medidas preventivas para evitar contagios de COVID-19. Debemos aprender a cuidarnos, señaló. Sí salir con esa precaución de estamos aprendiendo a adaptarnos, ¿no? Por ejemplo, empezaron los altares desde temprano y al mediodía hubo un revuelo en el sentido de que se veían muchos muchachos ahí trabajando, pero incluso nos llegamos a acercar también como para corroborar esa parte del uso de cubrebocas, para seguir haciendo conciencia de que si queremos seguir con actividades de este tipo, queremos seguir teniendo actividades recreativas, pues tratemos como de cuidarnos, ¿no? De cuidarnos a nosotros mismos. Las puertas del Centro Universitario del Norte también se abrieron para recibir a la comunidad estudiantil, que participó en la celebración de Día de Muertos, en un festival donde además de altares y calaveritas literarias se presentó el ballet folclórico Mayetsi, integrado por alumnos mestizos y birraritari, Uriel Nuño Gutiérrez, rector del CUNORTE, expresó su satisfacción por unirse a esta conmemoración. No habrá que dejar pasar este momento de anunciarles que con este grupo de jóvenes de la licenciatura en educación del Centro Universitario del Norte, damos inicio a lo que será el ballet folclórico del CUNORTE. Desde aquí mi agradecimiento y mi reconocimiento primero a todos estos jóvenes que de manera voluntaria y con todo el entusiasmo decidieron involucrarse en este proyecto. En el patio de la Presidencia Municipal también se exhibió una exposición de fotografías post-mortem de la Fototeca de Zacatecas. El día de hoy concluyen las actividades en el barrio de Acaponeta, en donde se presentará una obra de teatro. Con información de Guadalupe Arceo y Gonzalo Vela, en Colotlán, Señal Informativa.